Lo sé, no me lo digan. Siempre lo mismo, libros para personas, gente, habitantes de este planeta, con estudios incompletos, que son ustedes. Drugas Amigas, Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo, que se le cumplan todos los deseos. Quiero, yo no tengo a mi amigo Oscar Vega Echeverry, ni a mi amigazo, ni a mi amigo que es igual de amigo, Ricardo Becerra. Te tengo a la María Cristina Mata, no me quedan ya muchos amigos. Tengo acá a los chicos jóvenes que la revuelven. Día, Pérez González, tengo algunos. Célcer, no los veo, pero los tengo, los tengo en el corazón. Si quisiera, con mi compadre, yo fui a Barcelona cuando me iba a ser famoso, fuimos a Carmen Balcel y yo escribí una novela que después, no la eliminé, se me perdió. Y publiqué el libro y no está. Loca Barcelona, Crazy Barcelona, que se llamó también Danza Clásica. Entonces, puse un resumen. Y hay que tener recursos literarios. Y ahí conocí, estaba Ricardo Becerra, vivía en París, Perpiñán, pobre, iba y venía. Y tuvo la deferencia, tenía un amigo, Ricardo tenía amigos a nivel internacional, que era español, que tenía un atelier en la calle Moneta. Un atelier más elegante, es una porquería, pero con altillo, libro. Pasaron algunos sucesos ahí que, narro, que creo que no se ha publicado, como les decía. Entonces, Monec, Gerardo se llamaba, no sé si se llamaba Gerardo, era un profesor, estaba en Andorra, ese mes que yo estuve estaba en Andorra. Entonces, era muy vagabundo Ricardo, era Busca, era Henry Miller. Interesado en todos los temas, hablábamos horas, horas de horas. Ricardo interesaba en la pintura, menos en sobrevivir, pero eso era lo de menos. Cerveza ya, vamos adelante. Ricardo era una persona que uno podía, no tengo el libro acá, uno podía estar a las ocho de la noche hasta las siete de la mañana, al día siguiente, conversando de cosas, de pintura, de Picasso, de Cezanne, de todo. Entonces, él conocía a una persona que se llama así, y me dice, te voy a presentar a alguien que te va a deslumbrar. Conocí a este señor gordito. Yo este libro, vuelvo a insistir, este libro lo traje repetido de Europa y se lo regalé al señor que hoy es muy importante, director de la Biblioteca Nacional, señor Juan Sasturáin, cuando yo dibujaba en humor. Lo encontré y le dije, porque él escribía para cosas, no era director de la biblioteca, por favor. Y le regalé este sinatra. Entonces, ya que estábamos viendo los comienzos del libro, que tengo acá, este me deslumbra también. Y este me deslumbra, que es de un chico eslovaco, que es... Estos dos, y con eso vamos a cerrar. Entonces, ¿qué es lo hiper roto? Oh, para que ustedes nos digan qué compré. Rosriff ventilador. 329 pesos me costó. El año 2011. Compré un ventilador el año... ¿Está mi nombre? Factura B. Un hiper ventilador. 300 mangos. Vamos a comprar ventiladores a 300 pesos. El último que vi estaba como en 15 lucas. Han subido las cosas en este país. Esto se lo digo a los que no son de este país. Argentina. Entonces, conocimos. No le voy a contar. Él vivía en el barrio chino. Era como Ricardo. Son todos muy, no reventados, pero muy al borde. Yo en eso soy un aristocrático, ¿no? A mí no me gustan los problemas, pelear, tener razón. Me desvijo. No soy valiente. No, nada. Yo no tengo nada resuelto. No sé. Tuve mis hijos, todo. Un montón de hijos. Un montón les llamo seis. Quedaron cinco. Y los quiero. Yo quiero a la gente. Quiero a los argentinos. Y si de acá no se pudiera estar acá, estuviera en Costa Rica, en Bolivia, en Bolivia. Aunque no esté en Tiaguanaco, en Perú, en Ecuador. Yo me acomodaría de tirarme un rincón y que me acomodo. No, no tengo el problema ese de... No me gusta esa cosa que... ¡Morite! No me gusta. ¿Qué quiere que les diga? Ojalá que sean campeones, sean todos contentos, la gente que conozco. Pero no, mi finalidad en este planeta no es esa. No es ganarle a nadie. Porque no creo que se pueda ganar a nadie. ¡Vamos! ¡Bíblico! Vamos a hacer el último en la bíblico. Bueno, estábamos viendo la idea era hacer comienzos de libros. Para ustedes, para nada. No para que escriban. Para que sepan. O no lo sepan. El otro día me equivoqué. Dije yo que era una porquerita. El cuadro impresión porque había demorado siete minutos. Y que Gulls había hecho una acuarela dos años y medio. Como que tenía más valor. No tiene nada que ver lo que demoras. La ráfaga no tiene nada que ver. Te puede demorar diez segundos. Y hacer una mancha. Y el otro, José Donoso, se demoró dieciséis años para hacer un libro que no he leído. Con perdón de don José Donoso. El obsceno pájaro de la noche. O una coronación. Dieciséis años. Entonces no sé si eso es en contra de la persona o a favor. Y otro tipo agarra y lo escribe. Cartero. Si es que es verdad. Siempre es mentira. Tres semanas. Un mes. Siempre es mentira. Tienen que creer en la mentira. No digo nada. Ahí están los resultados. Croc lleva dos. Y Ale dos. Jap. Japón. Y yo también. Dos. Y el otro que no sé cuál es uno. Y es así. Esa es una lotería. Esto del Fobal. Y bueno. A Camus. A Albert Camus. Que le gustaban las señoritas. Con locura. Hay un documental. Una película documental. Que habla. El señor es re desgraciado. Porque los artistas son re desgraciados. Algunos. Algunos. No digo la mayoría. Pero sí. Tendría que haber traído las herencias. Siempre me olvido cuando. Pero yo sé que ustedes. Algo saquen. Saquen. No sé para qué. Pero saquen. Entonces no tiene nada que ver. Lo que te demoras. Ni si manchas. O si se demora. No tiene nada que ver. Con la creatividad. El otro día. Escuché un señor. Muy importante. Que hablaba de la creatividad. Y dice. Pero esto al final. No lleva a ninguna parte. Y esa es la creatividad. No lleva a ninguna parte. Porque todo no es. Ay. Para que se iba a una campaña. Porque alguien le cree. Con todo respeto. Dos meses. Y porque acá. El actón. Funciona más. Véame a mí. Y el otro señor que come la hamburguesa. No. No voy a comer hamburguesa. Porque come el señor. Y más si le hacen goles. Que no le hagan goles. Sinatra. No ve lo urbano. No sé. Para qué nos metemos en lío. Ustedes son. Entonces conocí a este señor. Y era argentino. Se murió. Pero a mí me da no sé qué. No por la cuestión nacionalista. Pero. Nunca una línea. En alguna parte. Y Garraón Núñez. Que se murió. Y es un argentino. Y bucoquiano. Total. Este es como el que dice. Que no tiene influencia. Pedro Juan Gutiérrez. Al final. Tras que la pizarra. Y no. Anotamos nada. A mí me gusta este comienzo. ¿Qué quieren que les diga? Garraón Núñez. Novela urbana. Núñez. Ahí está. Del distinto quinto de Barcelona. Barrio Chino. Le fue un poquito bien. Hicieron la película con el otro libro. Y le fue mal después. Como son los españoles. Que quieren explotar todo. Me estoy apretando la mano. Uno. Se llama Sinatra. Entonces. ¿Cómo va a empezar? Novela urbana. Sinatra se parecía a Sinatra. Tenía 40 años. No era demasiado alto. Se había empezado a quedar calvo. Y llevaba el pelo muy corto. Había conseguido un trabajo de portero de noche. En la pensión donde vivía. Le salía a su habitación gratis. Y le quedaba un poco de dinero. Hacía un año que su mujer lo había dejado. Para irse con un negro. Tenía gracia. Le parecía una broma. Que lo hubieran abandonado. Siempre que pensaba en ello. Una sonrisa torcida. Aparecía en su boca. La misma sonrisa torcida con la que se enfrentaba al mundo. Ahora no tenía mujer. Le costaba aceptarlo. Se sentía solo. Sinatra solía pasar las noches escuchando la radio. Me acuerdo porque Ricardo me contaba. Que tenía una persona. Estaba en París. Que el único nexo con la realidad. De la gente que conocía. A ese que conocía. Estaba tomando cerveza en una cuestión como. No sé cómo le llaman. Dónde están los encargados. Y escuchar radios españolas. Era español el señor. El amigo de Ricardo. Y trabajaba en París. Pero en esas cosas que te levantás a las 5 de la mañana. ¿Viste? Son de. Háganme esta pirámide de Chops. Y me acuerdo. Decía. Don Raúl. Tiene un poema. Yo le digo. Vamos a leer los de Ricardo. Decía. Don Raúl o algo. Don Carlos. Escucha radios españolas. Es el único nexo que tenía. Yo me acuerdo chico. Que. Yo me desilusioné de las radios. No tenía una radio. Mi abuelo tenía una radio galena. Y escuchaba radio El Mundo una vez. La escuché una vez al menos. Radio El Mundo. Y me gustó. Y cuando. Tuve grande. Y podía tener radio. Que tenía esas 7 mares. 4 mares. Pero no la edición internacional. Lo que no entienden los países. Que uno lo que quiere es. Entender a la gente en su país. Con los avis y las cosas de su país. No una cuestión como McDonald's. Un helado así todo batido. Para el exterior. No. No me hagas una radio especial a mí. No soy claro. Háganme como viven ustedes. No me cuenten un cuento. Que es como. Venga San Juan. Venga Chubut. Venga a ver la ballena. Venga. Es todo maravilloso. No. Mostrame como es. Yo quiero. Ver como es en Quito. Como vive la gente. A veces me gusta. Veo pedazos. No esas cosas. Estamos aquí en París. En la calle. En el. Arco de triunfo. Y están todas las. Las tiendas cerradas. Está muy bien. La chica muy linda. Todo. Pero no es. Eh. Quiero ver a la gente. A la gente. Los que hacen. La tortilla francesa. No sé. Hagan lo que quieran. Sinatra solía pasar las noches escuchando la radio. Programas nocturnos dedicados a gente como él. Le gustaba la música. Una noche había telefoneado a la radio para pedir un disco de Sinatra. No había dicho nada de su parecido ni de su apodo. Lo complacieron. Como suelen decir los locutores. Sinatra encendió un cigarrillo y escuchó. No sabía inglés. Este. Más besta que nosotros. Que. Perdón. Que ustedes no. Pero comprendió todo. Se acordó de su mujer y del negro y volvió a sonreír. Sinatra siempre había querido tener un hijo. No sabía por qué. Le parecía extraño. Su mujer solo tenía 20 años y no quería problema. Decía que tenían mucho tiempo por delante. Sinatra pensaba que no. No la había conocido en el bar donde trabajaba de camarera. Lo primero que le había dicho ella era que se parecía a Sinatra. Y allí había empezado todo. Un buen lindo comienzo. Te recuerdo Raúl Núñez y 11.50. Ya que estamos con Raúl Núñez. ¿Cómo termina Sinatra? Porque no nos vamos a ver más. Nos vamos a morir y vamos a quedarnos Sinatra. Sinatra termina. Difundido. Estaba leyendo el final. Tienes que afeitarte Sinatra. Le dijo ella. Pasándole los dedos por las ásperas y frías mejillas. Lo haré. Prometió Sinatra desde lejos. Y se olvidará de los sedantes. Le dice ella. Con el signo de preguntas. Sinatra ya no pudo responder. La señorita Clementina lo incorporó lentamente. Se abrió la bata. Le hizo reposar la cabeza entre sus cálidos pechos. Y le dijo en voz baja. Descanse Sinatra. Descanse. Bueno, Raúl Ruiz. Raúl Núñez. Raúl Ruiz. El cineasta. Raúl Núñez. Nada. Se te acabó la vida. Pero por ahí tus libros siguen. Nunca se sabe. Alguien. A lo mejor alguno de los que miran esto. Te va a encontrar. O va a encontrar esto. Y va a seguir remando. No tiene importancia. Raúl. Núñez. Raúl Núñez. He dicho. Entonces creo que me pasé. Pero fue una desgracia. Se acaba el año. Feliz Navidad. Pero espero Año Nuevo. Fin.